Las noticias del mundo cae el gobierno tecnócrata de la República Checa al no lograr el miércoles una moción de confianza en el Parlamento. Los votos en contra de la coalición de centro-derecha han sido suficientes para derrumbar al gabinete de transición nombrado por el presidente Milo Seman hace escasamente un mes. El actual premier, Giri Rusnok, reemplazó al de centro-derecha de Ternekas, destituido el pasado junio por supuestos delitos de corrupción y abuso de poder. Se espera que Rusnok continúe de forma interina hasta que se apruebe la celebración de unas elecciones anticipadas que den con un nuevo primer ministro.